Conocíamos allí los efectos que genera la situación de la sequía en el sector productivo en la provincia del Chaco, pero lógicamente afecta a toda la región. Nos trasladamos hacia la provincia de Corrientes para efectuar el balance por parte del área de promoción animal de la provincia de Corrientes. Bueno, la situación te diría que es terminal, estamos mal, estamos muy mal porque no llueve lo suficiente como para recomponer el pastizal natural, que en gran parte lo perdimos con los fuegos del año pasado, 10, 13% de la superficie, y después el resto, dos años consecutivos, y con este tercer año consecutivo de déficit hídrico, hace que no haya suficiente recuperación del pastizal y de las pasturas como para que haya alimentación para el ganado, para la cantidad de cabezas que tiene Corrientes. Así que en ese sentido estamos mal, el sector de la manera está mal. Se agrava la situación que dependemos mucho de aguadas naturales, es decir, Corrientes, gracias a Dios, tiene mucha agua, pero cuando vienen estas situaciones críticas, se empiezan a secar los bañados, la laguna, los esteros en cubetas, que son las aguadas naturales, los arroyos, y bueno, el déficit, la falta de agua, la hacienda no sobrevive. O sea, necesitamos sí o sí lluvia para recomprar las aguadas, además del pastizal que nos falta. ¿Cuál es la solución que están llevando por el momento, o el parche que están llevando para este tipo de situaciones desde la provincia? Bueno, desde la provincia nunca se dejó de distribuir alimento balanceado a los pequeñísimos productores, que son los que más sienten cuando estas crisis llegan. En Corrientes de los 24.000 productores ganaderos que hay, 19.000 son pequeños, a esos productores son los primeros que se los atendió. Por supuesto, nunca es suficiente la ayuda, pero bueno, el gobierno nunca dejó de ayudar dando alimento balanceado, que es la primera medida. Lo otro, nunca se dejó de hacer pozos. Hay una máquina del Ministerio de Producción del Plan Aguas que está todo el año trabajando. Ahora, prioriza las aguadas para los seres humanos, porque entendemos que primero es la población y después los animales. O sea, aquel que tenga animales debe saber que primero el gobierno prioriza al ser humano. Entonces, los lugares en donde la máquina va a perforar son aquellos lugares en donde no hay acceso a agua potable o hay dificultades en comunidades, en parajes rurales. ¿Cuál es la situación de mercado? ¿Ha bajado la carne en la góndola? ¿Ha subido el precio del ganado en pie? El ganado en pie está depreciado. O sea, el precio del ganado en pie está atrasado. Subió un poquito ahora en la última semana, pero sigue estando atrasado. Atrasado respecto a la inflación, respecto al dólar, respecto a todo. O sea, la carne, lo que el productor vende como kilo vivo, que sale del campo, digamos, ese precio está atrasado. ¡Gracias!